Hoy te traigo un tema que me parece muy interesante y aunque no dejas de estar en la temática de la tecnología sí que tiene ese pequeño punto de misterio y conspiración y es que te voy a hablar nada más y nada menos que de una teoría de la que puede que hayas oído hablar y se trata del internet muerto Bienvenidos a un nuevo vídeo En los últimos años ha cobrado fuerza una teoría conspirativa que afirma que internet ha muerto propone que la mayor parte del contenido que consumimos en la red es generado por bots de inteligencia artificial o personas pagadas como algunos influencers que dejan a un lado la originalidad del contenido desplazando la actividad humana orgánica tal y como la conocemos Muchos son los que argumentan que detrás de este internet muerto gran parte del contenido es artificial Bots y algoritmos generan automáticamente una gran cantidad de contenido pasando desde las publicaciones en las redes sociales hasta artículos de noticias y páginas web Estos defensores del internet muerto también añaden que muchos de los influencers controlan la narrativa que se elige en cierto modo de una forma especulativa cuáles van a ser las tendencias y lo que en esos momentos se opina en la red y todo esto por agencias o terceros que pagan a estos influencers para promover ciertas agendas específicas también se añade que el contenido original está bastante en declive últimamente porque la diversidad y la creatividad de ideas en internet se ha estancado entrando todo esto en un bucle de contenido excesivamente repetitivo y muy superficial y no podemos dejar de obviar que evidentemente la inteligencia artificial y los bots hoy en día tienen una gran presencia en todas las redes sociales y aunque como ya te he dicho antes no existe una evidencia científica que corrobore que toda esta actividad humana está desapareciendo sí que es verdad que ciertas críticas a esta teoría como por ejemplo que los que la apoyan se basan únicamente en anécdotas y no en estudios estadísticos más rigurosos y profundos también rebaten esta teoría afirmando que es una exageración del impacto que la inteligencia artificial está teniendo actualmente en las redes sociales pues muchos son los que piensan que la inteligencia artificial en estos momentos todavía no tiene la capacidad de suplantar la creatividad y el pensamiento crítico humano también se critica bastante esa visión pesimista de que esta teoría ignora la diversidad y el dinamismo que aún persisten en internet pero yo creo en mi opinión personal que no debemos cometer el error de pensar en una sola dirección es decir, tenemos que tener en este aspecto una visión binaria de que internet en estos momentos no es ni un espacio totalmente muerto ni un espacio completamente vivo pues hay que tener varios factores en cuenta como que coexisten la actividad humana y la automatización y eso es evidente pero tampoco debemos olvidar que internet sigue siendo un espacio de creatividad intercambio y aprendizaje y algo que es muy importante es que siempre debemos de ser muy críticos con la información que consumimos y con el fomento de la creación de contenido original y auténtico y aunque todo esto termina por parecer una novela de ciencia ficción es algo con lo que probablemente tengamos que convivir en los años venideros y es que yo te pregunto ¿no crees que en ocasiones el contenido es excesivamente repetitivo y de baja calidad en muchas de las publicaciones y comentarios que a diario nos encontramos en las redes sociales y que esto podría ser un indicativo de la excesiva presencia de bots y es que es bastante triste pensar que muchas de esas interacciones humanas tal y como las conocemos tanto en redes sociales, en foros y en comentarios de los blogs en realidad muchas de ellas podrían llegar a ser respuestas preprogramadas o generadas por algoritmos y te dejaré un enlace en la descripción en el que según un informe de la empresa Imperba este mismo año se revelaba que casi el 50% del tráfico online es generado por fuentes no humanas y que además está representado por bots maliciosos en un tercio de todo ese tráfico porque hay que tener en cuenta que los bots avanzan a un ritmo muy rápido y representan casi un tercio de todo ese tráfico y cada día se vuelven más avanzados y son capaces de imitar de forma mucho más certera el comportamiento humano y evadir de esta forma muchos de los controles que podríamos tener sobre ellos y realmente es cierto que muchas veces resulta bastante complicado detectarlos y mucho más prevenirnos de ellos en fin, siendo esta teoría cierta o no no cabe duda que nos pone en una posición de reflexión preguntándonos hasta dónde vamos a llegar y no lo digo por ti ni por mí sino por intentar de alguna forma llegar a un entendimiento de que desgraciadamente este podría ser el futuro de la red de redes en el que el ser humano cada día sea menos representativo y termine todo por ser una auténtica mentira si te ha gustado el tema de hoy me gustaría que me dejaras un like también puedes dejarme un comentario y lo leeré con gusto y seguro que te responderé y si en general te gusta el contenido que hago en mi canal te invito a suscribirte eso me ayudaría mucho y eso es todo por hoy muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por tu tiempo sabes que lo aprecio mucho y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta pronto amigos chao 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 Gracias.